Estoy en contacto con Martín Cabrera, integrante del Grupo de Teatro Biblioteca Rodó, que en este sábado 9 de septiembre se estará presentando en el Centro Cultural de Rosarios. Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Un gusto para mí hablar contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Martín, contanos un poquito más del Trapecio Loco, que se estarán presentando el sábado 9 en la ciudad de Rosario. Sí, cómo no. Bueno, el Trapecio Loco es una obra escrita por el autor uruguayo Walter Acosta, que es sobre los últimos momentos de vida de Pablo Podestá. Pablo Podestá, junto a los hermanos Podestá, es considerado en la historia como el padre del circo criollo, y uno de los grandes actores del teatro rioplatense. Fue el actor que más obras interpretó de Florencio Sánchez, por ejemplo. Fue el que estrenó la obra de Florencio Sánchez Barranca Abajo. Y nació en Montevideo, después de vivir un tiempo en Uruguay. Se radicó en la Argentina y murió en Buenos Aires en un hospital psiquiátrico. Entonces, el autor elige ese instante de la vida de Pablo Podestá para referirse precisamente a lo que significó este artista. Fue un acróbata, fue un hombre de circo, pero que incursionó en el teatro, porque en aquella época el circo criollo tenía la particularidad de terminar sus funciones con representaciones teatrales. Y es así que, bueno, muchas de las obras que se mencionan en este trapeció loco formaban parte de esas representaciones. La familia Podestá, además, está muy arraigada y tiene mucha historia en la ciudad de Rosario, porque estuvieron instalados con su circo durante mucho tiempo en Rosario. Rosario era un centro de mucha actividad, de mucho movimiento, de mucha bohemia, de mucha cultura. Y el circo estaba presente así con los hermanos Podestá. Y en esa permanencia en Rosario aparece y surge a la vida artística Pepino el 88, que es el hermano 17 años mayor que Pablo Podestá, que obligado por las circunstancias tiene que transformarse en un payaso. Y como le decían Pepe, porque su nombre era José, automáticamente toma el nombre de Pepino, el payaso Pepino, y su madre, que fue la encargada de construirle el traje, tomó unas sábanas viejas y con esos círculos que tenían las sábanas se forman dos ocho, por eso la gente lo llamaba Pepino el 88. Entonces, todos esos personajes forman parte de esta historia del trapecio loco que busca rescatar la vida de este artista y esos momentos finales antes de su fallecimiento. ¿Cuántos actores van a ver él en la hora? En escena está el papel de Pablo, que lo interpreto yo, María Rosa Madera, que interpreta a la enfermera, que es la que acompaña casi permanentemente a Pablo Podestá, que está internado en ese hospital, que él imagina como un circo, el doctor, que es Rubén Cortizo, que a su vez es el director del circo, está Pepino el 88, que lo interpreta a una joven actriz, María Emilia Páez, y el niño trapecista, o el niño acróbata, que es Valentín Oliveira, un niño de nueve años. Esos son los que están en escena. Pero además, en esta apuesta que creó Andrés Leal, que es el director de la obra, él hace aparecer en escena, con un lenguaje audiovisual, actores interpretando a los personajes de las obras de Florencio Sánchez. Entonces, allí interactúa el protagonista con estos personajes sacados de esas historias, y en un momento que, digamos, se nos ocurre, que va a ser muy interesante, muy mágico además. Y bueno, entonces, allí en total estamos pensando que, con lo que te acabo de decir, más esos, un total de 12, 15 actores y actrices. Ahí está. ¿Y qué tiempo irá a durar la obra? La obra dura una hora, cinco aproximadamente. Es una obra que se cuenta con un lenguaje muy intenso, que tiene mucho, es muy profunda, que uno ya sabe que va a haber una obra que tiene un desenlace, que es el final del artista. Y eso es lo que, bueno, pero es una obra que tiene momentos, si bien es este, o sea, no es un bajón por ser, por contar precisamente la muerte de una persona, sino que reúne otros elementos que la hacen muy entretenida, muy cálida, y también con un sentimiento, si se quiere, hasta de ternura y nostalgia. ¿Esta sería una única función que van a hacer o...? El proyecto que fue seleccionado por COFONTE, que es la Comisión de Fondo al Teatro Nacional, tiene con la particularidad que se presenta a estudiantes de liceo, UTU, de Centro Regional de Profesores, y de Instituto de Formación Docente, digamos, como forma de extensión cultural. Y esas funciones son gratuitas. Esas funciones son gratuitas. ¿Para instituciones educativas? O sea, son instituciones educativas. Ah, ahí va. Y el único día que es con entrada paga, digamos, que hay al público en general, es el sábado 9, que, bueno, ya hace un ratito antes de empezar esta nota, me informaban que estaban quedando muy pocas entradas. Por eso, invitamos a la gente que nos está escuchando que se dé una vueltita por las redes de los grupos de teatro, el grupo de Biblioteca Rodó, y que allí están los teléfonos para la reserva, porque anticipadas tienen un costo de 250 pesos, y el día de la función, la entrada va a valer 350 pesos, y ya estaban quedando muy pocas. Ahí va. Bueno, Martín, la verdad, un gusto, y bueno, esperemos que este sábado 9 la gente acompañe, ya hiciste la invitación para ellos, y que la gente acompañe. Bueno, Nico, gracias a vos, gracias a este programa, y por supuesto que será un placer para nosotros poder disfrutar y compartir esta obra en el Centro Cultural Nacional de Rosario, en el Cine Rosario. Los muchachos transformaron, hoy tenemos ensayo general, y transformaron el escenario en un circo y en un hospital. Cuando vayan se van a sorprender realmente con lo que se van a encontrar ahí. Sí, mucho trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.